Puentes, no muros, es el grito con el que protestan a lo largo y ancho de todo Estados Unidos y en otros países del planeta. Desde ayer se registraron manifestaciones en las embajadas de Estados Unidos de diferentes países como Filipinas, como Reino Unido, México también, mientras que en Washington, desde la mañana de este viernes, muchos grupos de manifestantes se colocaron a las afueras del Capitolio, así como en los diferentes accesos por donde fueron entrando los seguidores de Donald Trump. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues así las manifestaciones, insisto, no nada más a lo largo y ancho de Estados Unidos, sino del mundo, del mundo entero, porque evidentemente lo que Donald Trump ha hecho a lo largo de sus meses de campaña y de estas semanas de transición ha sido dividir y agredir al mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!